El cantante que más me encanta es Javier Solís, y nací escuchando sus canciones. Se ha perdido mucho la tradición, esa esencia que aquí en Jalisco nos representa. Todos los días sale música nueva, y aunque hay mucha música que no es de mariachi, que está pegando mucha demanda, tiene uno que incorporarlas al repertorio para tratar de satisfacer a todo el público. Y aparte que entre nosotros mismos tenemos mucha competencia entre nosotros mismos.